Hola a todos, bienvenidos al primer vídeo del nuevo canal Ya sabéis, cambio de chip, vuelta a los orígenes Un canal dedicado en exclusiva a gameplays de juegos de los que siempre me han gustado De terror psicológico, de survival horror, de cualquier cosa que tenga zombies Un poco son los tipos de juegos que siempre me han molado bastante Y la idea es tener un canal separado con este tipo de contenido Ya sabéis que en el canal principal subí alguna serie de estas Pero la gente no es lo que quiere ver Por lo que Youtube con sus algoritmos estos locos Lo que hace es que lo enseña a unos cuantos Si no lo ven, desaparece el vídeo, lo esconde y ya no lo ve nadie De hecho había gente que me preguntaba por series En plan, ¿Juega Resident Evil? Y yo, pero si ya lo he jugado Está subiendo el canal y la gente no se enteraba Pero es lo de hecho, no sé cómo lo comparte Youtube Hace cosas muy raras y nadie lo veía Así que la idea es tener este canal separado Donde, aunque tengamos poquitos Si esos poquitos sí que van viendo este contenido Sí que lo irá publicando mucho mejor Por lo que yo creo que es mejor tenerlo separado también Para no liar a la gente Si el otro es Fortnite, pues subiré Fortnite Y si este es de terror, pues subiré Terror Y ya está Vamos a hacerlo sencillo En Twitch, sí que fui jugando también a muchas series de estas De hecho subí Resident Evil 7 Que no lo voy a probar nunca, lo subí ahí entero Pero el problema es que eso, que se pierden También Youtube, cuando pasa un mes Pum, borra esos vídeos Y nadie más puede verlos He jugado ahí a Blair Witch He jugado a The Beast Inside Un montón de juegos de terror Y me sabe mal que ahí se pierden Por lo que me gustaría tener un sitio Donde quedas en estas series Y las puede ir viendo la gente Empezaremos con un juego que cumple todo esto Fear The Dark Unknown Que también cumple un poco el tema De que es de una desarrolladora indie Y también me molan mucho los indies Y me parece que es una desarrolladora española De Valencia Que han hecho esto Una especie de homenaje A los típicos Resident Evil dos primeros Los de los 90 Silent Hill Alone in the Dark Mansión Zombies Bichos Lo que sea esto No sé qué son Pero no tiene mala pinta La verdad No tiene mala pinta Así que Vamos a darle Un intento Y parece que tiene esto Como dos también Vueltas Un rollo también muy Resident Evil Y tenemos una aventura con Chloe Que nos dice que Chloe Sullivan Es una joven entusiasta De 18 años Que en pocos meses Comenzará su primer curso En la universidad Como estudiante de químicas En su nuevo piso de estudiante Desembala quejas con ilusión Pero de repente Recibe un inquietante mensaje De su padre No puedo ocultártelo más No te conté la verdad Sobre la muerte de tu madre Chloe no puede dejar de pensar En las palabras de su padre Y en la extraña ubicación Que le ha mandado Un pueblo perdido Llamado Barrow Preocupada Deja de lado Las cajas de la mudanza Y sale sin perder un segundo A reunirse con su padre ¿Qué significa Aquel misterioso mensaje? ¿Y por qué ahora? Esto sería con Chloe Que pone ahí Que es más de aventuras Que de combates Y con James Tenemos menos aventura Más buzles Y combate lo mismo James nos dice Que es un hombre tranquilo De 38 años Cuya felicidad Reside en su familia Y su trabajo Como profesor de historia En un instituto de Nueva York Pero una tarde Recibe un mensaje Esperado de su hija Chloe Está siendo buscada Por la policía Acusada de haber asesinado A su compañera de piso Chloe ha huido desesperadamente Cree que está maldita Y que el origen De esa maldición Se encuentra En una antigua mansión Del pueblo de Barrow James sale sin dudarlo A la búsqueda de su hija Es imposible Que su pequeña Chloe Haya matado a alguien Necesita encontrarla Cuanto antes Y averiguar Qué ocurrió realmente Supongo que esto va en orden Vamos a empezar con Chloe Y... En cuanto a niveles de dificultad Hay aquí un montón Y sí que he probado Algo difícil Y me han matado De la primera hostia Que me ha dado un zombie Y he jugado en medio Y un zombie Te mete una paliza Y miras a la salud Y pone que está perfecta Por lo que No hay un término medio Entre estos dos Y este es muy fácil Y este lo vi muy difícil Pero bueno Vamos a probar en difícil de nuevo Igual fue algo raro Pero sí que es verdad Que ahí me pilló uno por banda Me pegó un mordisco En un costado Y muerto Insta Kill Cabin of the Blood Un guiño ahí a Cabin of the Blood ¿No? La cabaña... ¿Cómo era eso? En la colina O no sé qué historia Dream Black Games Fear the Dark Noun Teme a la oscuridad desconocida ¿No? Algo así Aunque aquí no hay mucha oscuridad De momento Esto me recuerda mucho A la intro de Heavy Rain Sinceramente También el traveling El rollo así La ciudad esta Ciudad Rollo zona industrial ¿No? Coches paseando Pero el traveling ese lateral Las letras Muy heavy rain Esto ya no tanto es ¿Esto es... ¿Cloé? ¿Cloé? Es Chloé Y se ha tirado sirope de fresa Por la cabeza Gatugulón Joder Qué meneo, ¿eh? Hipnótico Vaya muslitos Que tiene Mira, esto ya se reláme Solo de pensar en esos muslitos De gato Y aquí ya no hay sangre ¿O es por el otro lado? Hostia, borroso Estoy quedando ciego Vale El gato canguro Mucho gato Eso hay un McDonald's cerca Ah, no Es un... ¿Qué es? Un... Un italiano, ¿no? Es una pizza McDonald's Un chino Si hay gato cerca Algo de eso tiene que ser Y aquí en un coche Vale Chloe Chloe No puedo No quiero No quiero esconderse de ti No más No sabes la verdad De la muerte de tu madre ¿Esta es la madre? Se nos salió Un bebiendo Nada bueno Oye, hay alguien detrás Espérate tú Que me estoy fijando ya ahora ¿No hay alguien detrás Ahí de ellos En el árbol? De hecho son bichos Como estos, ¿no? Ahora ya no sale Os lo juro Que hay un tío Ahí atrás En el árbol No me lo estoy inventando Este, este estaba en el árbol No me fastidies En serio Yo lo he visto Os lo juro Que cuando estaba hablando Ahí con Con Chloe En el árbol Había un pavo ahí detrás Pensaba que era una estatua Era un busto Y no, no, no Era un bicho de estos Vale Bien, bien, bien Empieza bien Empieza bien esto Esto es la mansión De Barrow Aquí es donde le envía ¿No? Es un lugar tan extraño Pero está oscurísimo Ah, vale Tiene una linterna Ahí que se cuelga Estratégicamente Vale Bueno, pues se ve un poco Añadeo objetivo Reunirme con papá Papá está adentro Vale Buena hora, eh Va a venir aquí La mansión Cuando es único en acción Puedes pulsar A Para interactuar Y en algunos objetos Podrás pulsar I Vale I Esto, vale No sé Documentos Objetivos Nada Y la A Está cerrado Con un sólido candado Vale Usar puerta Ah, empujar puerta Ponía Parece que está un poco atascada Tal vez era empuje No No he conseguido moverla más Tal vez con algo Que hacer palanca Vale Que digo yo Que igual Venirse a las 10 de la mañana A la mansión No, no, no Mejor venir a las 12 De la noche Bien oscurito Con truenos Relámpagos Relámpagos Lo de la luz Es el relámpago ¿No? ¿El trueno es el ruido? Bueno No sé Diría que sí, ¿no? Pero buena hora Buena hora Para venir a la mansión Claro que sí Ahí brillo, brillo Mirad nota Para el despacho de Robert Beresford Y esto Ah, un palo Vale Has cogido palo Podéis revisar los objetos Y armas Tal Objetos Y armas Vale O sea que ahora más hay bastantes ¿No? No tenemos ninguna Pero Y esto era Por esto de aquí Empujar Usar Usar palo Que tienen lobos No tienen perros No tienen lobos Vigilando el patio Se ha roto Y ya no me sale para nada Vale Objetivo completado Entrar en la mansión Buena pinta la mansión, ¿eh? Ahí arriba Como cristaleras, ¿no? Qué raro Puedo ir agachado Para no hacer ruido O correr Para huir No sé qué prefiero Si que no me vean O que me vean Pero salir por patas ¿Qué significa el padre Cuando dice No sé toda la verdad De su muerte Voy a ir corriendo, ¿no? Hostia Espera, espera Ah, que estoy yo ahí fuera Eh, me estoy moviendo Hostia, que se ve como me muevo por aquí Qué guay Eh, estaba en la puerta, ¿no? O arriba Era en la puerta Diría Perfecto Ya sabemos dónde no hay que ir Esto Es muy recibe O sea, es cámara fija Yo sé que me voy moviendo Pero más o menos Los encuadres son Son fijos Ahí algo que debería Y tenemos Ahí no pienso ir Si está el bicho ahí Paso ¿Por qué puedo ir? Pues esto mola a veces Porque, ¿no? A veces pueden poner un pago ahí arriba Que se vea de fondo A mí me da mucho pánico esto En plan, más que me lo pongan delante Un bicho zombi ahí Que me corra Y me muerda Me pones ahí un tío ahí arriba Mirando ahora En la cristalera A este me refiero, ¿eh? Que se viera ahora ahí Con el relámpago Buah, se me acojona Pero mi... Hostia Y este ángulo de cámara Tampoco está mal Pinta bien, ¿eh? Pinta bien De momento La atmósfera me mola Nada por aquí Nada por aquí No El buen loot ¿No hay loot por aquí? Eh, sí Sí, mira, coño No, pero... ¿Qué era? Pero píllala Ahora Una caja con municiones Para un modelo de pistola Muy antiguo Pistola que no tenemos Esto es todo bosque ¡Hostia! Espera, espera Que había ahí Aquí, ¿no? Había... ¿Está muerto? Eh, no La puerta está reclamada Vale, pero ni caso No a este Perfecto No hay nada de interés Bueno, no veo nada raro Nada fuera de lo común Perfecto Había un bicho ahí doblado Enchangrentado Y ni caso le hace Algo ha brillado ahí ¿O soy yo? Ah, no, era la luz esta Era la luz, ¿eh? Sí, sí, sí Se van los ojos, ¿eh? Con el brillo y... Vale, la mansión La mansión que... Si estabas en la puerta Como que paso Paso de ir ahí por la puerta principal Rampagos bien Eh, pero tiene un Porsche ahí Bastante chulo, ¿no? La parte de arriba Con vidriera Está bastante guapo No está, ¿no? Todo esto No, no, no Paso, paso ¿Podemos estafarrear por aquí? Se ve la casa, ¿no? Sí, sí A ver Tienen que ponerme a alguien Yo, si hiciera un juego de miedo algún día Yo solo haría eso Poner cristales Todo oscuro Gente ahí Y con los relámpagos que se vieran Y ya está Y a saltar Mira, baúl Baúl con... Ah, interesante Perfecto ¿Y la puerta trasera? ¿O lateral? Eh, cerrada Se podía subir arriba también Esta cámara también mola Baje esto cuando te meten enemigos Ya como que no es tan práctico, ¿no? Había una puerta... Aquí también hay escaleras, ¿no? Miramos de subir por ahí A ver Hostia, ¿cómo sube? Puerta cerrada Con llave Vale Y supongo que será muy... Muy residente Habrá 40.000 llaves para abrir cosas ¿Habrán plantas medicinales? Bueno, pues... Yo qué sé Pues abriremos, ¿no? A ver Hostia, espera Ya lo he visto Ah, hostia ¿Qué coño es esto? Mola porque se reía como alguien de fondo Que no era él Se reía otra cosa Y se lleva a su padre Este es James, entonces Tenemos dos opciones Salir por patas Tengo que hacer algo Tengo que rescuarlo Claro que sí O armarse de valor Y para adentro ¿Esto se abre tal cual? Vale Pues estamos dentro Espero que toda esta sangre No sea de papá Que le habrá hecho ese grandullón Pues darle un abrazo, ¿no? El abrazo del oso ¿Qué hay aquí? Periódico 7 de agosto de 1819 La esposa de Robert Beresford Fallece a los 32 años La felicidad de la familia Beresford Se ha visto truncada Matilda Beresford Esposa del comerciante local Robert Beresford Madre mía Faleció ayer Mientras daba luz A su quinta hija Con apenas 32 años Muere dejando una vida de dedicación A su amado esposo Al que conoció Con 16 años Y a sus queridas hijas El entierro está previsto En el cementerio del pueblo Para las 6 de esta tarde A las 6, vale Nuestras condolencias Para toda la familia Beresford Descanse en paz Y esto es Matilda La esposa Que murió al dar A la quinta Hija Vale ¿Hay mariposas aquí? Hostia Hay como una espada Como una espada, no Una espada Pero no puede interactuar Una espada Y dos estradas con colorines Esto es como Como que parece que se puede Hacer algo con eso Pero no lo marca, ¿no? Chimenea Da bastante calor Tiene una escalerilla dentro Seguramente llegará Hasta el techo Si pudiéramos apagar ese fuego Podríamos subir Nada interesante Vale Y aquí es donde ha ido Cerrado con llave Desde fuera me ha parecido ver Que da al comedor de la casa Tengo que encontrar la llave Y entrar a por papá Claro Están ahí las huellas Del gigantón Añadir objetivo Acceder al comedor Y encontrar la llave Vale Tenemos O sea que lento va Cerrado Ahora Y Por ahí No hemos ido ¿No? Vale Esto se abre Tenemos Pasillaco Hostia Una puerta Una puerta Dos puertas Y una para abajo Empezamos por abajo Y luego ya vamos subiéndose un caso Diario de Robert 17 de enero De 1925 ¿Pero qué has hecho? Madre ¿Qué clase de locura Se ha podido apoderar de ti? Aún puedo escuchar tus gritos En mitad de la noche Y después tu risa Una estrella de risa Que comaba al punto de tu locura Sacarte los ojos De las órbitas De esa manera Madre Nunca debí pedirte que volvieras ¿Cómo? Te sacaban los ojos Sí, la culpa es mía Nunca debí escribirte esa carta Esta carta se ha convertido En nuestra maldición Desde el día de la muerte De nuestra pequeña Matilda Que Dios la tenga junto a su madre Las desgracias no han dejado De cebarse con nuestra familia Pero no solo a nosotros También nuestros sirvientes Están sufriendo Nuestras desgracias Solo puedo rezar Porque todo esto Acabe pronto Y en el centro de todo Está Victoria Hay algo extraño en ella Desde aquella noche La noche que encontró El cuerpo de Matilda En las excavaciones del sótano Pero Matilda No había muerto Y la enterraron Y Victoria no sé quién es Una de las hijas No será Pero Ah, vale Y falta aquí Un montón de páginas Faltan todas las páginas Vale Pero, 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 pero O sea ¿Cómo? ¿Se encontró la madre abajo? ¿Ha dicho? ¿Esto se abre? Hola ¿Qué pasa, gente? Vale Pues mola Esos encuadres Amigo, me gustan Un poco práctico Y aquí lo malo es eso Como hay un bicho ahí Pues nos come Zara con llave Ojo que ahí hay sangre, ¿no? Sangre Pues allá que vamos ¿Qué hay? Usar munición No, es una nota Espacio y tiempo Dos palabras cuyo significado No podéis comprender ¿Cómo entender aquello Que se escapa A vuestros sentidos? Cuando alzáis vuestras miradas Al cielo Solo las estrellas podéis ver Pero hay algo mucho más cerca De lo que creéis Entre su luz Entre las profundidades De su oscuridad En el fondo del abismo Allí donde vuestras miradas No llegan Solo allí donde el espacio Y el tiempo tienen significado Es donde podéis encontrar la verdad Algo que está entre vosotros Mucho más cerca De lo que imagináis Yo he estado en ambos lados Y ahora puedo comprender La verdad Vale, me queda igual Me he quedado Eh, esto brilla Munición Una caja de municiones Vale Esto es la puerta No entiendo Ah, hostia La empujo y se cierra ¿Dónde estamos? Vale, aquí hay una puerta Y esto es lo que daba El lateral, ¿no? Aquí hay algo Para el despacho De Robert Beresford Que será esto, ¿no? Cartas Son cartas dirigidas A Robert Beresford Esa es la que daba A la calle Pero está también Cerrada dentro No hay eso típico De que por un lado Se pueden abrir, ¿no? Que está bloqueada Pero por otro lado Ah, llave, ¿cómo? Está cerrada con llave Vale, y esto es El despacho este, ¿no? Vale, nos quedan Hostia Una, dos, tres, cuatro puertas Más el pasillo, ¿eh? Nos quedan bastantes Vale, tenemos Hostia Tenemos Pues esto es como Resident Evil, ¿no? El primer contacto Tenemos aquí a un Poli Que me quiere hablar algo Me quiere decir ¡Uy! Un ratolín Vale ¿Qué le habrás corrido? Está deformado y mutilado Vale, pero no nos dice nada ¿No? Y hay una nota Viaje a Arequipa Del 1802 En mi último viaje Por Suráfrica Digo Suráfrica Se me ha ido, perdón No sé qué está comentado Suramérica He llegado a la ciudad de Arequipa En el Perú A pesar de ser un extraño Sus buenas gentes Me acogieron con suma amabilidad Aún es pronto para saber Si estableceremos Algún tipo de acuerdo comercial Debo medir con cuidado Los pasos de la expansión Del negocio familiar Un único trato poco menturoso Podría destruir el trabajo De estos últimos años En un poblado cercano a Arequipa Un comerciante local Me hizo un curioso obsequio Una estatuilla de madera Según sus habitantes La estatuilla posee la capacidad De destruir espejos mágicos Que sirven como puerta Hacia el infierno Cerrar las puertas Con estas estatuillas Es la única forma De asegurar que el mal Nunca pueda atravesarlos Y llevarnos hasta las tinieblas Por supuesto Estos son solo Antiguas creencias Arregadas de padres a hijos Pero Esto va entonces De demonios Y puertas Y Hostia Pues hablando de espejos A ver Hay un espejo A ver Primera puerta ¿Se abre? No Espejo Nada Aquí hay No hay nada Hostia Aquí No Abría un punto Ah no A veces se traspasan los puntos Esto es raro Porque ahora Se marca un punto Yo creo que es esto Mirar sangre Me pregunto si significará algo Espiral 2 Espiral 2 Igual Por aquí Nada Esto donde comunica Cerrada Igual comunica por aquí arriba Con esto Vale Nos quedan dos puertas Esto era correr Nos queda aquí esta Bien Cerrada Y esta pues Nos lleva Un montón De cadáveres Apilados Perfecto Oh dios ¿Qué ha ocurrido aquí? Tengo que encontrar a papá Cuanto antes ¿Qué hay por aquí? Nada Nada Oh Brillu 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 Coño que me engancho Brillu Brillu Coge la llave La llave tiene una etiqueta Que dice Despacho de Robert Vale Hostia Hostia Que me sale de la bañera Se estaba duchando En alquitrán En miel ¿Es un zombie? ¿Eso qué es? No tenemos pistola No veo No veo Debe estar para el otro lado Perdón 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 Pues cerramos la puerta No Pero No Abrela Abrela Hostia ¿Cómo corre el bicho? No No he podido cerrarla ¿Eso qué es? Aquí hay otro Pues es el mismo ¿Quién coño es esto? Corre bastante No es por nada ¿Dónde era el despacho? Aquí Cierra, cierra, cierra Entiendo que no abran puertas ¿No? Teníamos la llave del despacho Vale, aquí, aquí La virgen Usaria del despacho Sí, sí, usa, usa Vale Y cerra la puerta Se acaba la música Entiendo que estamos llamados Protegidos, ¿no? Estas son las cartas Nada Hostia Me parece que leí Que en nivel Medio No corren O sea Te ven por ahí Bueno Igual se acercan Si estás tú muy cerca Sí que vienen a por ti Pero si no, como que pasan Y en difícil Son más fieros Se tiran muy a muerte a por ti Coño ¿Dónde estás? Eh, eh, espera En esta tuya Es una pequeña estatua hecha de madera Tiene cierta forma humanoide Esto es la estatua que decían de... Los de Arequipa Los de los espejos No, no, pero pillala, pillala Sin miedo ¿De dónde coño está el Zomir? Carta Estimados Estimados Señor Beresford Beresford, perdón Ha sido un honor Servir en esta casa Durante estos diez años Llegué siendo una niña Y me sentí como si formara Parte de una gran familia Sin embargo Me siento oprimida No, siento Oprimida mi conciencia En este lugar Creo que todos nos sentimos así Un poco Buscar un nuevo lugar Es lo único que puedo hacer A Big Ale A Big Ale Con dos Bs Hostia, pistola Que está ahí fuera Pilla la pillada La ha pillado No Mierda, se me tira encima Vale ¿Qué hago? Mirar carta No Esto Mantén pulsado RT Para apuntar Para disparar Pulsa A Perdón, disparo Dos Vale Tres tiros se muere Tres tiros que no puede apuntar Yo creo que se ha muerto Porque le he disparado al tobillo Y es un punto débil Ya lo sabemos Pero apunta un poco raro, ¿no? Mirar diario de Robert Esta es la página 1 Es otra página distinta Hoy es un gran día Para nuestra bendita familia En el 1804 Con los ahorros de mi vida He podido comprar un terreno En esta precisa localidad costera La casa estará emplazada A apenas unos pocos kilómetros del pueblo Sus habitantes parecen buenas personas Creo que me será fácil Entablar negocios con ellos Y podremos Aprovisionarnos De todo lo que necesitemos Esta localidad Es un emplazamiento perfecto Para que pueda seguir Atendiendo mis negocios Sin descuidar A la nueva familia Que vamos a formar Aquí construiremos Un nuevo futuro Para todos nosotros Mi querida madre Edwina Y mi adorable esposa Matilda Vale, Matilda fue la que murió ¿No? A dar a luz A la quinta hija Y Edwina No sé quién es Ah, bueno Edwina es la que dijo Que había vuelto ¿No? La madre que había vuelto Igual se refería a Edwina Y no a Matilda No me acuerdo Ni idea Nuestro primogénito Aún no ha nacido En este lugar Consumimos nuestro hogar Un hogar en el que Poder educar a nuestros hijos Y ser felices todos juntos Hoy se pone la primera piedra En nuestras nuevas vidas Esto es el 24 de abril De 804 Vale Y ponía a recargar ¿No? ¿Tenemos balas? Cuño ¿Hay más? ¿Puedo salir por aquí? Mirar ventana No voy a salir por aquí Podría cortarme Oye, oye Pero viene uno Oye, que viene uno ¿Dónde está? Estará en la otra sala Y me está escuchando ¿Dónde estamos? Ah, en el pasillo ¿Puede ser que esté en el pasillo? O estar aquí fuera Hostia Me suena uno aquí al lado Igual es la estatua Y ahora, espérate ¿Dónde había dejado ya el otro? Me va a comer el otro ¿Dónde lo habíamos dejado? En la otra puerta, ¿no? Es que me da miedo Que abra esta Y me salga aquí A ver ¡Cojones! Si está ahí ya empujando ¿Abrirá la puerta? Pues por aquí Fua, apuntar con esto Es lo que no No se me da muy bien No sé si se tira la puerta abajo Pero paso de acercarme ¿Qué hago? Voy Es que Si se me tira muy cerca Abrí la puerta ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hostia, cómo corre el bicho! Vale, no veo una mierda ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡No! ¡Uy, lo haya matado! Pero a ver si le he fundido ahí a balas ¿Cómo se recargaba esto? No se ha muerto, ¿no? ¿Y estoy? A ver, ¿cómo estoy? Perfecta Vale, perfecta Joder, pero ahora no sé si se ha muerto No se ha muerto ¿Cómo salgo ahí? ¿Salgo? Sí, igual esta aquí Se me tumba Se me tira encima ¡Ah! Sí que está, sí que está, sí que está ¡Joder! Lo encuadres No veo una mierda No salgo Me va a comer A que me matan aquí por Estaba corriendo Le ha dado dos Pero ¿cuántos tiros tiene que recibir? ¡Hostia! Ese me lo llevo Me lo llevo puesto ¿Cuántos tiros ha llevado el bicho? Pero mira, tú ¿Cuántos tiros lleva? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Que hay otro aquí! ¡No, no, 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 no A ver ¡Joder! Y no corren, ¿sabes? Llevo seis ¿Y se me encierro ahí? Espera Esto no sé si lo habíamos mirado todo ¿Quedaba uno aquí? No, no Es que no sé si vienen a por mí ¡Muy bien! Ojo que ahora ya ha bajado Ahora sé que estoy muy bien De las dos estas que me he llevado Vale Ahí brille, brille Mirar bañera Parece que ha llegado a fondo ¿Quieres cogerlo? Jeje Ya me sé yo cómo va esto Pero Dale Y encima hay imagen Ah, bueno, brille algo ahí Ahí brille, brille Si brille algo me lo llevo ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! Te has escapado, ¿no? ¿Qué demonios era eso? Era Esa cosa casi me arranca el brazo Pero dime que has pillado lo que había Ah, vale Una joya hay ahí Coger gema Vale He cogido dos gemas Llevamos seis balas Y... Nos queda... ¿Esto qué es? ¿Una? O sea, nos quedan seis balas solo Y para matar a un zombi hay que tirar cuatrocientas Es que apuntar con esto es horroroso, eh Están pegándole aquí ya ¿Cómo me voy yo de aquí? No voy a poder salir ¿Con cuál bloqueaba? Bueno, con este apunta, se agacha No sé con cuál bloqueaba Había uno que bloqueaba, ¿no? Que por aquí no puedo dar la vuelta, me parece Está bloqueado aquí también ¡Mierda! No puedo pasar, ¿no? ¿Cómo salgo yo de aquí ahora? ¿Qué demonios me van a matar? Huye, huye, huye A ver, igual puedo esquivarlos Sí, un poquito sí ¿Puedo cerrar ahora? Venga, hasta luego Pero había otro aquí, ¿no? Dios, ¿dónde está? Había otro, había otro, ¿eh? No, para adelante, para adelante Me lo voy a encontrar de frente ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy? ¡Mierda! ¡No, abre! ¡No! Entra, entra Ahora, cerrado, perfecto Esto es el pasillo, otra vez Del inicio, vale O sea, aquí lo hemos visto todo, diría Nos queda aquí una puerta Y aquí otra ¡Hostia, hay zombi! ¡Cierre, cierre, cierre! Ha sonado zombi ahí, ¿no? ¿Qué es esto? Nota El tiempo es un mentiroso El tiempo es un mentiroso ¿Cómo? Abrir puerta Cerrar puerta No hay nadie, ¿no? Vale Estamos muy bien Muy bien, muy bien ¡Eh, espera! Vendas Bien, son vendas Por lo menos podré curarme un poco Lo que no sé es cuánto curarán No, pero pida, pida No sé cuánto curarán Pero me la llevo puesta Ahí brilla algo La estatua tiene una gema Solo en un ojo ¡Je, una gema rosa! Sospechosa Suspicius ¿Usar estatua? Le pido la gema, ¿no? ¿A qué me la he dejado ahí? A ver, igual la tengo que seleccionar o algo Ah, sí, usar gema, vale Hay un objeto en su interior ¿Quieres cogerlo? Sí Es la manecilla de un reloj Debe haberse soltado Vale, le hemos dejado la gema Y hemos pillado la manecilla Puerta Cerrada, vale Esto es la sala del té Ahí hay otra puerta Esto nos lleva A ningún sitio Miércoles Cerra con llave Y aquí hay Una nota Cinco hermanas Tres de ellas marchitas Y dos desaparecidas para siempre Cinco hermanas Tres marchitas Y dos desaparecidas para siempre Cinco hermanas Tres marchitas ¿Qué es esto? Es un insecto Desaparazadas, digo Es un insecto dentro de una pequeña caja Seguramente pertenece a alguna colección No puedo llevar más objetos Vale, esto es una cucaracha No sé qué es Pero no puedo cogerlo Esto es porque llevamos Cuatro objetos Una venda Una estatua Munición Y una manecilla Ah, vale Y un reloj también Muy sospechoso Le falta el minutero Salvo eso Parece en buenas condiciones Usar, usar, usar Y ahora podremos coger el insecto Vale La manecilla que está marcando ahora Las cuatro Has dejado manecilla Cuatro cincuenta y cinco Y esto es Cinco cincuenta y cinco No ¿Cómo cambio? No Elegir manecilla Ah, vale Para los lados esto Vale Y moverla Para arriba Pero vamos A ver Las tres, las cuatro Ah, le puedo dar Cinco, las seis, las siete, las ocho Las nueve Nada La nota decía Cinco hermanas Las cinco ¿No? Cinco Espera Podemos hacer No 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 Las Cinco Me puedo tirar así Hasta Hasta el infinito Eh ¿Qué coño está pasando ahora? ¿Se cae el cuadro? Hostia Hay una flecha Y se está volviendo loca Con el reloj Vale No sé por qué Tampoco ha quedado tan fuerte Ha sido a las cinco Treinta y dos Puede ser que tenga algo De las cinco en la nota Cinco Cinco hermanas Ponía tres y dos ¿No? Cinco y treinta y dos Vale Pues sí Era más o menos eso Pillar objeto Cinco y treinta y dos Vale Cinco hermanas Tres siguen Dos no están O algo así ponía Tres marchitas Dos desaparecidas Vale Cinco, tres, dos Cinco y treinta y dos Y ahora mirad la planta Vale Una llave y no puedo llevar más objetos GG Genial Eh ¿Puedo soltar objetos? La llave estaba enterrada en una maceta Con esta llave puedo acceder a la primera planta Mierda Eh ¿Qué hago con los objetos? No puedo soltar Mover Cerrar Usar Examinar Mmm A ver Podría pegar algún tiro Y recargar O podría curarme Pero Es que me da miedo que me cure poco A ver Aquí está la llave Pero bueno Nos queda sitio por ver todavía Porque estamos ahora en El pasillo Yo voy muy alegre Pero Hay una puerta más Que nos queda por ver aquí Una puerta Vaya Cerrada Vale Aquí no hay nada más Nos queda la llave de la primera planta Que esto bueno Podemos ir a chafardear La primera planta entonces A ver que abriría eso ¿Puedo cerrar esto? Aquí no sé por qué antes Ha sonado como un zombie Pero no había nadie ¿No? Pero hay una planta Ep Ha marcado el cuadro Debe ser la primera familia Que habitó la casa Por la vestimenta Creo que es de principios Del siglo XIX Las cinco hijas ¿No? La Matilda Y las cinco hijas Joder Vaya miedo El cuadro Yo eso no lo quiero en mi casa Vaya miedo Estantería No parece haber nada relevante Una madre y sus dos hijas Creo que están en el porche de fuera Pero parece un poco ya zombies ¿No? Parece el color sepia este Raro Pero madre mía Tú que miedo Hostia Libros y más libros Puerta Que esta pues debe ser Cerrada con llave Debe ser la llave que hemos visto Una caja Usar caja Si guardo cosas en esta caja Luego podré recuperarlas Bien 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 ¿Esto cómo va? Guardo eso El insecto como que también ¿No? No sé para qué sirve esto Vale Ah Y podemos ir mejorando Entiendo ¿No? Igual podemos mejorar Y tener más objetos Poder llevar más objetos ¿No? A la vez Otro cuadro La tormenta en el mar De Galilea De Rembrandt Representa a un barco A punto de naufragar Salvado por Jesús Apaciguando la tormenta Jesús Te quiero en mi equipo Puerta bloqueada Nada ¡Hostia! ¡Hostia! No me digas que este va a correr ahora Por mí Mierda, mierda, mierda Eh, que había aquí Usar sofá No, pero no te sientes a esperarlo ¿Cómo? Esto ¿Dónde estoy? Usar caja ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ahora Me ha explotado un poco la cabeza Eh, abrir puerta Pero esto es el Es el futuro, ¿no? It's the future Esto, si era en el 80 y pico Esto no es Los 80 ni de broma Vale, eso es la caja Muchísimo Hostia Esto es enorme ¿Tengo un mapa aquí de esto? No ¿Dónde cojones estoy? Usar portátil ¡Save game! Eh, guarda, 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 guarda ¿Quieres guardar y tanto? ¿Cómo ha sido esto? Entonces he pillado El sofá Hostia, vaya follón He pillado el sofá Que estaba arriba Que me ha llevado a no sé dónde Y aquí guardo ¿Qué cojones? What the fuck ¿Qué es esto? Abre, abre Aquí entiendo que no habrá zombies, ¿no? Pueden haber cosas que den miedo Si me siento aquí Pueden haber cosas que den miedo Pero no van a ser zombies Pero mejor otro día Fuera de cámaras Me iré ahí a sentarme Vale O sea, con eso guardo la partida Aquí tengo Nada ¿Qué cojones? Igual aquí vengo solo para eso Para guardar la partida Y ya está Si hay marcas No Hostia, algo la bloquea No entiendo nada Había más puertas, ¿no? Si aquí hay otra Algo la bloquea No sé, igual es solo venir para eso Y vuelvo, ¿no? ¿Ahora? ¿Entonces? What? Pues sí Yo creo que hemos guardado la partida ahí Sentándonos en el sofá Vale Pues algo que hemos aprendido Un zombie nos persigue Y nos falta la iva de abajo Yo creo que es buen momento para dejarlo Ay, coño, qué susto Aquí Yo creo que no me ve el zombie Espero que no venga Bueno, si viene y me mata Ya tengo ahí guardado Pero bueno, ya hemos visto todo ¿Habéis visto un poco? De qué pinta el juego Ya os digo Muy Resident Evil También muy Alone in the Dark Por eso, ¿eh? Por la mansión En ángulos de cámara Así, todos raros Fue un poco el precursor del género Y de ambientación Mola De momento, bien Eh, yo os digo Están difícil Igual me revientan De momento nos ha aguantado Dos bocaos Y nos ha bajado Solo un punto de De la salud Pero supongo que Medio bien Igual como siempre También es muy Resident Evil Mejor esquivarlos Que no gastar las balas Para intentar matarlos a lo loco Mejor esquivarlos Y pinta bien De momento está interesante Así que seguiremos dándole Si os ha gustado Como siempre Podéis darle ahí Un buen like al vídeo Y seguramente Iré alternando Entre dos series No lo sé Lo debo acabar de pensar Pero de momento os dejo Este primer episodio También para que ya Vayáis viendo lo que decía De que va ahí el canal Sobre todo De este tipo de juegos Lo dicho Dadle mucho amor Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos